¡Llego nuevo, vente! ¡Latificada! ¡Llego anda la máxima reina! ¡Sí, sí! ¡Vale pa' arriba, viejo! ¡Aquí va para mi compa Mike López! ¡Y los escenarios de La Habana! ¡Llego nuevo, viejo! ¡Ya están presentes! ¡Los calenderos y muarteros! ¡Y puro Juan Rojas! ¡Y nos vamos! Ahí encuentro morteros hasta Guadalajara Y ahí hasta Querétaro Puros pequeños carnavaleros Y pura fuerza carnavalera Pachuco, bailarín, baila banda Pachuco, baila el paso Pachuco, bailarín, baila banda Pachuco, baila el paso Ahí va, para los de San Simón, Colhuacán Y pura fuerza carnavalera, parientes Para las mejores bandas y grupos Ahí está esa palampa viejo Y nos vamos al movimiento carnavalero Ahí va, para mi compa Ferri Y suena de macizo Compa Franco y compa Pillo ¿Qué pasó viejo? Y no se olvide Es la que sí suena Manda la máxima arena Sí, sí Relevamos con más actitud bandera Mi compa Paco, mi compa Junior Y el compa Junior Y el Hierro Pariente Sí, sí No puede faltar Mi compa Tesalugo Ya no seas viejo ¡Vale! Sabes que siempre estoy pensando en ti Que mi vida daría yo siempre por ti Pues tú sabes que mi vida deja de existir Si tú me dejas yo me mato, no quiero vivir sin ti Quiero que entiendas que mi amor por mí Es tan grande pues tú me haces muy feliz Pues tú sabes cómo hacerme siempre sombrer Pues con mi vida haces amor siempre tan juvenil Oh sí Dame un beso, pero que sea de amor Porque sabes que mi cuerpo está cubierto de tu amor Dame un beso, pero que sea de amor Porque sabes que mi cuerpo está cubierto de tu amor Era feliz ese matrimonio Aunque su marido era el mismo demonio Tenía el hombre un poco de más genio Ella se casaba de que nunca fue quien Esa señal, recibe cartas de un extraño Cartas de poesía que le han devuelto la alegría Alguien te escribía tus besos y no niña ¿Quién era? Te mandaba flores en primavera Hoy no la recibirías Como siempre sin tarjeta Era más grave que el violento de violeta Para mi compa Cesar Y toda su familia Pura lucha de esperrona Pura lucha de esperrona Pura lucha de esperrona Porque la abismo El guión